muy buenos días buenas tardes buenas noches damas y caballeros bienvenidos al canal de menos vivo en todo youtube junto a su servidor el charly no si hoy vengo a hablar un poquito aquí de cómo como tunear un carro trasera como como hacer un tuneo rápido y que bregue constante que tenga todo el muñeco y con el carro ya nítido se borra los números y de qué número estamos hablando estamos hablando de un 55 por lo menos así que vamos rapidito a tirarle un tuneito ahí por encimita vamos a hacerle esto primero esto primero el carro lo acabo de comprar no le he hecho nada estoy aquí prácticamente empezando desde cero y les voy a explicar más o menos mi manera de pensar durante el proceso o sea lo primero que voy a hacer es verla lo hubiera mirado un tuneo a verla lo voy a dejar el timing y veo que el de timing está muy alto y el de gasolina está muy bajito o sea vamos rapidito a hacerle a darle ajuste en la computadora para tratar de sacarle el caballaje máximo no sabiendo que esto había que subirle como está ahí por ahí pero de la red ahora vamos a verlo en paso en el dyne y chequear a ver que hay que hacer ok podemos ver que los puntitos ahora están más cerquita la barra verde vamos a agregar el de gasolina, el de gasolina los primeros tres, uno para arriba corto dos y un y uno vamos a darle dos vamos a chequear con uno primero para ver si es que sea uno nada uno, uno, dos, uno y uno y no me recuerdo de ese el timing era para otro lado uno, 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 uno y me parece complicado que va a chequear a la baja tenemos que estar más cerca 1, 2, 3, 4, 5 Primero 5 para arriba Para arriba Seguro que era para arriba No me joda El nuclear le di a los que no era para arriba Era para arriba Ahora me entiendo Yo casi 100 minutos no le pasa El tercero y el 7 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 El tercero y el 8 El tercero y el 8 El tercero y el 8 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 El 9 Muy bien El 8 Y el 7 El 9 El 9 El 9 El 9 El 9 El 9 a esto me tiene que ir loco así que me lo voy a cobrir yo ok los primeros cuadros los primeros cuadros 4 y este es para otro lado Mira, mira, ahí está. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué pasó? Mato, tío. ¿Era para allá? Ahí lo tienen, damas y caballero, cómo se tunea la computadora en 20 minutos. Ahí está, damas y caballero, dale otro. Con todos los puntos en la línea, le dale otro. No sé, se está pegando mucho la viaje, pero supone que ahí esté el máximo toque de viaje. Vamos a chequear la computadora. Me está pegando, me todavía me dice que si quieres comprar el Perfect Hum, lo puedes comprar. Normal. mani qué es esto vamos a hacer esto por nuevo para acá para acá para acá para acá para acá para acá ok una primera por la mano de 80 porque este carro corre hay 87 millas y me trae casi 252 millas ok vamos a probar esa transmisión con esto y ahora hacemos una suspensión base aquí más o menos algo así algo así algo así y vamos a ver mucho la goma pero ponemos 30 que se echa voy a dejar la ribita para ver qué va a hacer el carro primero un pedazo bastante por el frente computadora ya lo aceptamos ok vamos para allá lo primero que hice fue hacerle una transmisión más o menos con la primera donde yo la quería y que los otros cambios más o menos se vieran más o menos bonito vamos a usar la suspensión base para nuestra cera podemos observar que la primera ahí pegó bastante bien vamos a ver el peso por el frente hasta que chile hasta que chile cuando chile pues volvemos un poquito lo más para el frente posible espero que el carro no salga chile no se va a hacer el truco vamos ahora a bajarle el wheelie van un poquito ya está ya ya sé que ya el peso estaba llegando al punto que iba a empezar a wheelie y lo que va a causar digo que chile el goma y lo que va a causar ahora que chile el goma va a ser el wheelie van vamos a ponerle el wheelie van por ahí y probar ahí que va a ver que pasa ahora cuando arranquen primera le va a dar el wheelie van y va a querer chile el goma pero si chile la goma mucha goma hay que moverle el peso más para atrás y 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 No pude ni explicar mucho porque hice que de la caer, de la suspensión, pero sí, le vamos a meter un poquito en la suspensión. A ver, no sé, vamos a ver. Le veo diferente. Usualmente tú oye la goma chiquilla el del frente cuando cae el piso y eso es señal de que el carro se ha huido. Vamos a ver cómo está el pendiente. Un reo. Que ya el willybar no se puede ni bajar ni se puede más de ahí. Porque si lo bajo más va a chillar mucha goma y si lo subo más se va a willyar mucho. Yo creo que está ahí en su punto perfecto. Yo creo que lo que lo podemos hacer ahora para que no vea el willybar tan duro. Es bregarle con una suspensión aquí, bajarle aquí un poquito. Se lo hago mucho. Se le dio el willybar, se levantó, chilló la goma al frente, se volvió a levantarlo. Lo hizo dos veces. Hizo CHI CHI. Yo te voy a traer video para que tú veas. Una vez en primera y una vez en tercera. Creo que lo que necesitas es una primera un poquito más larga. No sé. Me da la impresión que sí. Vamos a hacer eso. Vamos a probar, probar, ¿verdad? 89. Voy a poner unos cambios más largos todavía. Ahí. Vamos allá. Puede ser que le pueda hasta mover el peso más para el frente para que no le dé tan duro al willybar el carro. No se va a llegar a ver este vehículo. No se va a llegar. No se va a estar todos. Vamos allá. Me voy a dejar un poquito más lempronado. no no me gustó esto, no me gustó esto, no me gustó esto vamos a probar ahora, vamos a probar el 60 primero, después el sentido no me gustó el 60 para poder hacer que haga el trabajito no me gustó, no me gustó no me gustó el 60, no me gustó el 60, no me gustó el 60 no me gustó el 60, no me gustó el 60 pero lo hice vamos a probar ese sentido me metí segunda y lo que hizo fue darle el wheelie bien duro cuando le mandé la segunda no me gustó el 60 no me gustó el 61 uno este yo me atrevería a darle este clic aquí, vamos a probar este clic ya estaba sumido desde hace tiempo el carro y no sé para mí que la primera esta no le está gustando recuerda había gustado la otra primera 5 a 5 bajito está mejor mejor, los 60 pies ahí que fue lo que yo le hice ahora vamos a probar esto primero vamos a probar esto se tiró buen número ahí y se hizo bien fácil tirar la segunda y la segunda pegó bien cabrón vamos a probar esto vamos a probar esto si no con esta primera hay que tunearlo como tenga el amarillo esto es lo que se tiene que hacer si se me tiene que hacer esta bien fácil de viajar ahí pero no esta corriendo el foco en número ahí no lo puedo creer vamos a ver que se ve esto mera no creo que ese es el primer no puede ser que ese es el disparable si no en verdad no le gusta esa primera vamos a la transmisión de nuevo y volvemos donde estaban donde era aquí para otro lado me voy a caer no me recuerdo bien ahora hay que ver el vídeo para que si te empecé en 2 15 que es para el que quinta para que la acepta que y donde la quiero está en 60 creo que hay donde le va a gustar no baje la suspensión no hay que ver la posada a una sola de posibilidad no hay que ver la posada a una sola de posibilidad creo que voy a hacer esto vamos a ir para el otro lado y en los cristianos vamos allá porque este lo estoy estoy uniendo diferente a la amarilla el amarillo es para que corra duro en alta, este es para que salga duro el boquete el mete alta como quiera que era para el otro lado, definitivamente era para el otro lado vamos a probar esto ahora si, quiero que van a seguir vamos a probar este primero vamos a probar el otro ya vamos a probar ok no está mal ahí, pero creo que aquí es que va la suspensión no se lo conmigo voy a probar si se va Aparentemente no me gusta eso, no me provo el 23, no me provo el 23. No te creo, 5.7, no te creo, ok, vamos a ponerle light. Vamos a poner el peso aquí. Estaba muy light, esta muy corta, misma manera de poner este animal a pegar, bueno hay que mover el peso aquí para arriba, vamos a poner bien. Volvemos para 2.15. En 2.15 fue donde mejor corrió, en verdad, no les voy a mentir. Vamos a ponerlo en 2.15. Vamos a ponerlo en 2.15. Todo aquí. Y y eso ahí, perfecto. corrió 5.5 todos los pases ahí con esta primera, me acuerdo se recuerda que el H el primer tujeo fue el más que quedó vamos a darle otra, usa los 60 el segundo no se voce del segundo, me lo pongo en el segundo a mi lo que normalmente estaba jodiendo, cuando le daba el Willy y va en el segundo ahí no lo hizo, ¿por qué? porque le estaba dando dos veces en primera le da una vez a mitad primero y ahí al final de primero salga Este es el tuneo, corillo. Mala mía que me tardé media hora haciéndolo, pero en verdad, en verdad me tardé cinco minutos haciendo este. Me puse a buscar un par de primeras diferentes, a buscar esta primera, a buscar la otra, porque eso es lo que uno tiene que hacer cuando uno está tuneando, mover la primera, la primera que traté fue esa, 87, después me moví para 89 y después me moví para 85 y dije, pues, si en esta corrió mejor que en todas las demás, pues aquí es que es, ¿verdad? Eso es lo primero, eso fue lo más importante que me ayudó a conseguir este tuneo ahora mismo. La suspensión, pues, jugué un poquito con este aquí. Esto te ayuda para que no huile tanto. Y este te ayuda para que no pegue tanto. Tampoco, para que no se perro, bueno, tú lo pones aquí, entienda no huilearse mucho y pegar lo más duro posible, eso siempre es bueno ponerlo ahí. Los damper, normalmente uno los pone siempre normal, así, para carros traseras. El wheelie bar ni lo tocamos, ya, probamos en uno ahí que le dio el wheelie bar y no se levantó la goma al frente casi del aire y ahí, pues, ahí es que no lo toquen más. Si lo subo más, se huilea mucho y eso causa que el carro cuando caiga, caiga muy duro al piso y lo aguante. Y si lo ponen más bajito, mira lo que pasa, si lo ponen más bajito. Y la computadora, el launch control, está en medio. Lo que pasa es que el wheelie bar está levantando la goma de atrás. Si lo subimos más de tres, si lo subimos más de tres, le puedes buscar un ritmo para que se wheelie en segundo y se wheelie en tercera. Con ritmo para que esto sea lo más difícil que hay. Es lo más difícil que hay. Pero, como vimos ahorita, nos lo pusimos ahí, los candados al tanto, los candados al tanto, los candados al tanto, me da un millón. Está bien combinado con la suspensión, el peso, el chasis y la primera ahora mismo. Y por eso es que tú vienes a poner ahí, te paran la raya y se pone que recorra 100%. Tuve que recorra 100% aquí lo ponemos. Tuve que recorra 100% aquí lo ponemos en agua. Yo tengo que recorra 100%, me voy a quedarte mal a quedar mal. Lo ponemos a quedar mal, pero me va a quedar mal. Que lo ponemos. Quiero ahora tengo que más nada, verdad? Están dos 15, 15, 15. Toma arriba completo. Tamento, no tengo que mas. Están dos cinco, 12, 15. Está para arriba completo. Creo que quedó bastante bien, corre 500 ahí, bastante constante, y el amarillo es más antes de irme, les puedo enseñar el amarillo, el amarillo, corre los 500 también, no hay nada, vamos a ponerle el PCC, vamos a ver qué pasa, oye, me moví todo y lo puse todo para atrás y ahora se dañó el tuneo, no me diga qué fue eso, ya fue lo último que yo toqué, y me acuerdo, fue el peso, vamos a ponerle un poco, ahorita que lo puse todo para otra y ya tomó su pie, me agarré duro, pero pegó duro, esto se vino a ver. No sé yo, no está mejor ahorita que se hizo, para que sea más constante, pero que más duro, y con esa primera tiene el mismo timing en el andor del buro y así. Si va a irme, me volviendo un poquito más corta y leo, vamos a ponerle eso. ¡Oh! ¡Ya! ¡Oh! Se murió. Y a su alco me llamo. A ver, no tengo. ¿Era que estaba aquí? No, no. Estaba ahí. Ahí. Vamos a ver esto. ¡Oh! 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 Apaga la venta. De momento salen corriendo bien. Y corren bien. Y corren bien. Cuando me ponen pato de nuevo. Ok. Prende el trupper. ¡Está rey! ¡Uf! ¡Uf! No son mentiras. ¡Uf! 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 No me voy a acordarme tanto. Pero como les dije. Ya desde el principio. Ya lo tenía tuneado bien chévere. ¿Verdad? Me puse a experimentar. Y probar diferentes primeras. Para que ustedes vean como es el juego. El chasis. Suspensión y todo eso. Pero en verdad. Mas el chasis. Sí. El chasis. El chasis. El chasis. Señor. ... El chasis. Gracias.